hola qué tal mira en este vídeo vamos a ver cómo activar tu cuenta una vez que abres esta página o sea te digo el enlace le dice clic y te abrió el vídeo el vídeo no va a tener esos botones que esos dos botones hasta el minuto 24 26 por ahí así ok entonces hay que ver el vídeo para que veas de qué se trata este gran proyecto y después del minuto veintitantos creo que es como por el 26 no recuerdo acabo de ver esta cuenta de prueba te van a aparecer estos dos botones ok antes no te van a aparecer entonces hasta esas minutos de hecho aquí va a decir arriba en qué minuto sale va a aparecer esos dos botones aquí abajo bueno ya nada más este aquí vas a poder desde aquí vas a poder acceder a tu oficina virtual o también desde aquí de tu franquicia digital que es la herramienta para poder promocionar build the roll ok ahora en el si le das clic aquí quien si quiere empezar a ganar dinero ahora con build the roll te va a llevar precisamente a la carta de venta de build the roll ok que es ésta cuando abre la carta tú te tienes que asegurar que aquí arriba venga el número de tu patrocinador de la gente que te está de la persona que está invitando dile pero dime cuál es tu aire para que esté seguro que vas a quedar dentro de su dentro de su línea descendente hoy te vas a estar inscrito por él y aquí vienen todas las herramientas o la gran mayoría de las herramientas que tiene build the roll y en el que le des comprar ahora te va a llevar precisamente hasta la página de este a la parte ya de de comprar ok ahora voy a dar clic aquí planes pero también puedes ir hasta en ese botón o ir hasta abajo ok vamos a ver y nos manda precisamente aquí a la a los planes también si le das al botón que decía comprar ahora te manda a esta parte entonces donde lo que nosotros vamos que vamos a comprar el programa perdón el este el paquete que vamos a comprar es este de business porque éste tiene la licencia igual que el digital digital marketing pero éste tiene la licencia para que tú puedas ganar dinero ganar comisiones todas las semanas con build the roll entonces desde aquí le das en comprar ahora ok y te aseguras que aquí esté el número de tu patrocinador ok le das en comprar ahora y te va a aparecer la siguiente pantalla aquí dice fuiste iniciado por y viene el nombre de tu patrocinador ok bueno aquí como se había ya estoy abierto ya estoy logueado bueno dice este mes ya está registrado voy a cerrar esto yo acabo de hacer una cuenta que se llama juan ok que la cuenta que estoy haciendo de prueba entonces como ya está acá están los cookies aquí guardados en el navegador entonces llame ya le conoció el sistema que es juan el que está registrado si es si aparece aquí tu nombre entonces le das continuar y si no es aquí tu nombre simplemente cierras esta pestaña y pones aquí ya tu nombre tu correo electrónico y una contraseña sale acepta los términos y usos y usos si te fijas que aquí arriba venga el este el nombre de tu patrocinador y le das en continuar a ver nada más voy a poner acá otro nombre voy a ponerle juan 2 ok y aquí le voy a poner otro correo porque si no ya sea ya lo tengo registrado le das en continuar y te va a pasar a la página para pagar hay tres métodos para poder hacer tu pago pero con cualquier tarjeta de débito o de crédito las dos las aceptan siempre y cuando sean este mastercard o visa ahora cuando tú quieres hacer un pago con tu tarjeta y tú tienes dinero tienes saldo si es de débito o tienes crédito y si no te y si no te acepta si no te acepta la tarjeta tienes que hablar a tu banco porque lo más probable es que esté bloqueada de forma automática se bloquea cuando alguien quiere hacer por primera vez o una compra diferente a través de internet entonces lo único que tienes que hacer es hablar a tu banco en la parte de atrás de la tarjeta viene el teléfono de tu banco simplemente habla a ese número del teléfono de tu banco y les pides que te desbloqueen tu cuenta porque quieres hacer una compra por internet y eso es todo y desde aquí le vas a dar hay que aceptar las condiciones desde aquí puedes comprar con paypal o con a ver no ya no está la otra no ya nada más ahí está paypal ok entonces con paypal si no tienes cuenta de paypal no te preocupes aquí mismo la abre si es importante que abras tu cuenta de paypal porque a través de paypal también te van a hacer tus pagos entonces en la cuenta de paypal ya vas a meter los datos de tarjeta simplemente llenas el formulario y listo haces tu compra ok entonces no le voy a dar aquí en siguiente porque yo ya ya tengo aquí mi cuenta de paypal y ya se abre mi cuenta en automático ok entonces ahorita no voy a abrir esto ahora vamos a ver el siguiente video que estaba acá perdón el siguiente el siguiente recuadro si quiere quiere empezar este quiere empezar a ganar con build the roll ok aquí está ya este aquí es a lo que quedamos que nos pasaba a la carta de venta pero vamos a ver si si le damos aquí a donde nos va a pasar aquí nos debería de pasar a la oficina de ok a ver vamos a ver creo que se saca de ver ok no si está bien aquí este si le das aquí es cuando nos pasa la carta de venta ahí está y cuando le das aquí quiero empezar a ganar dinero con build the roll nos pasa precisamente aquí para que te registres pones tu nombre tu email tu password y le das en continuar y listo ok ahora te recomiendo también que vayas y veas en tu correo electrónico te va a llegar en tu bandeja de entrada un correo electrónico de parte de tu franquicia digital es muy importante que cheques ese correo a lo mejor te llega a la bandeja de spam ok o a cualquier de las otras bandejas es importante que no vayas a a este a registrarte con un correo de hotmail porque por lo regular los manda a la no llegan los correos ok hotmail bloquea todos ellos entonces en tu bandeja de entrada checa y te va a llegar tu nombre de usuario y tu contraseña y con ese nombre de usuario y contraseña mira desde aquí le das a entrar a este miembros o desde aquí acceder a miembros desde esta parte de aquí también no le hagas caso aquí porque viene este dato de otra otra persona no sé por qué vamos a ver entonces le das ahí a tu a ese botón y te va a mandar precisamente a tu franquicia digital y aquí mira viene el nombre que tiene que venir tu nombre en este caso yo hice una cuenta con nombre y del lado izquierdo abajo te tiene que venir quién es la persona que te está patrocinando en este caso soy yo mismo ok y desde aquí puedes contactar a tu patrocinador van a venir una serie de videos tres videos donde habla del producto de cómo se gana dinero etc tienes que ver esos tres videos y luego ver el regalo para poder desbloquear y que y puedas entrar ya a tu oficina virtual de tu franquicia digital esta es la parte externa lo que estamos viendo nada más son los videos en la parte interna de tu franquicia digital vas a tener todas las herramientas para poder compartir y los entrenamientos es muy importante que veas cada uno de los entrenamientos que hay ahí para que comprendas cómo funciona esto y cómo puedes tú atraer mucha gente hacia tu negocio de tu franquicia digital para que compren las herramientas de build their own ok espero que que no queden dudas si tienes cualquier duda por favor contacta con la persona que te invito te mando un fuerte abrazo se despide tu amigo samuel monter y nos vemos pronto éxitos